Es el nano tuyera, pues. Me dijeron que lo mataron, pero yo no estaba ahí. Fue para acá abajo, pero lo mataron. ¿Dónde fue que lo mataron? Ahí en el puentecito, la sida. ¿Y usted qué era usted de él? Alman. ¿Y qué se dice de eso? ¿Por qué vino esa cosa? ¿Por qué le sucedió? Yo no sé de eso nada, porque él no tenía nada ni sospecha ni nada, yo no sabía nada de él. Y dice que tiene problemas, pero yo no sé. ¿Cuántos años tenía su hermano? 20 años. ¿Cómo era el nombre de él? Santo. ¿El nombre completo? Santo López Viziano. ¿El nombre suyo cómo es? Manuel. Dígame, ¿cómo fue? ¿Dónde fue que lo encontraron? Allá abajo en la cañada lo encontraron, los policías le cayeron atrás y lo desestaron, le dijeron un tiro cruzando un alambre ahí. Y ahí siguió corriendo y a la media hora fue que llamaron. Los policías estaban con allá y sentados. Sobre todo, porque estaban aquí parados ahí, salió de allá corriendo, monté un motorista. Y entonces se apió y los que llegan atrás, policías los que llegan atrás, le tiran. ¿Ése fue por los montes? Sí, lo tiró por los montes y le tiraron los policías. ¿Cómo era el nombre de él? Él llevó avanzando. ¿Para qué vino esto? ¿A qué se dice? ¿Por qué vino esta...? No, y vino ahí fue porque tiene una mujer ahí. Yo llegué todo el día, yo me estoy dando cuenta ahora. Ok. Ahí tiene una mujer ahí. Y ahí vino hablar con la mujer. Pelea con la mujer, no sé. Y ella tenía su querer y los policías vinieron. Y ahí se mandó corriendo. ¿Cuando la policía vino él estaba ahí y se mandó? Se mandó y los policías le caían atrás. Y le tiraron y toda la policía le tiró. Y de allá lo sacaron al hombro los policías y el agente para acá afuera. Ok. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Es que le dicen... ¿Cómo es que le llaman aquí? La Cira, porque yo no estoy aquí. Yo no soy de aquí, pero yo no estoy aquí. ¿Su nombre cómo es? Me llaman Felito. Muchas gracias. Dígame sobre la muerte de su hermano. Sí, ese hombre... Él era cero. Él nunca le ha puesto la... Dejó una tumba. Chapeado. Y él tenía una mujer ahí. Y él estaba en una vecina. Por lo que... Él nunca ha hecho cosas malas. Él no... Para... Tregámoslo muerto a la policía. Tenía que... Estregando a los mujeres con una pata rompida y no así muerto. Porque él no era ningún... Él no tiene ninguna olla. Tenían que matarlo. ¿Cuál fue el problema? Me dicen que él tuvo problemas con su mujer. No, no. Ellos estaban dejados. Ellos estaban dejados. Sí. Pero según ella puso una... Una demanda, sí. Una denuncia de que él la estaba como amenazando o algo así. No, no sé decirlo. Pues él estaba en una vecina y no estaba en la casa de la mujer. No. Y él la policía llegó. Y él salió corriendo. Y entonces lo... Lo dejaron tirado. Lo mataron. Pues a ver él del río. Y dejaron el motor ahí arriba. La carretera. Él andaba en un motor. Sí. ¿Cómo era el nombre de él? Eh... Santo. El nombre completo. Santo... Santo Hiciano. Ok. ¿El nombre suyo cómo es? José. José Hiciano. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, ha pasado un problemita. Que mataron un dique. Un señor... En las palmas largas. En las sidras. Por ahí. Un problema de que le estaba dando dique contra la mujer de él. Entonces la policía fue otra vez y salió huyendo. O es dique, 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 dique. Le fue arriba de la policía. Yo digo dique. Porque si yo no veo una cosa, no lo puedo decir. ¿Verdad? Dique le fue arriba de la policía y la policía. Y lo hizo que le tiró. Porque si a usted lo van a buscar en su casa y usted tiene problemas. Entréguese a los militares y no lo salga huyendo. Usted sabe que si usted se la entrega, tiene menos problemas. Pero si usted se la huyendo, tiene problemas de serio. ¿Pero fue la autoridad de la policía que le tiró? No, digo Fuguaya. Ah, ok. ¿Dónde fue que pasó el caso? En la Palma Valle. ¿El nombre como es? No sé el nombre de él. ¿Y el suyo? Domingo Antonio. Gracias. Mi nombre es Reynaldo Tavares Espinal. Me encuentro ahora mismo en la morgue del hospital. de Villa de los Almácigos, Santiago Rodríguez. Donde hay una muerte de un joven trabajador honesto, serio. Y por causa de uno de ese principio policía y guardia. En esta hora, ese joven se encuentra en la morgue de aquí del hospital de Villa de los Almácigos, Santiago Rodríguez. Gracias. ¿Qué pide usted sobre este hecho? Justicia. Justicia. Que se haga justicia. Porque donde no hay justicia, no hay amparo. Y esperamos el amparo de la justicia de aquí, de la provincia de Santiago Rodríguez. Y presidencial, si incluso lo necesitamos. Bueno, en el día de hoy estamos investigando un homicidio que ha suscitado en la comunidad de Palma Larga, que pertenece al municipio de Villa de los Almácigos, en el cual ha fallecido el señor apellido López a consecuencia de que la patrulla mixta estaba de servicio y recibió una denuncia de una señora, que era la concubina del muerto, la cual había denunciado de que estaba siendo objeto de violencia intrafamiliar, amenazas con armas blancas e inclusive con un revólver, nos ha manifestado la señora, por la razón por la cual la patrulla se apersonó al lugar, a los fines de arrestar al imputado y pues según las informaciones que tenemos hasta el momento, en ese momento él se reveló y sacó el colín que portaba y parece que para defenderse entonces hubo que dispararle ocasionándole la muerte. ¿Su nombre magistrada? La magistrada Benito Humano. ¿Dónde pasó ese hecho? En Palma Larga, que es una afección que pertenece al municipio de Villa de los Almácigos. Muchas gracias. Doctor, las consecuencias de esta muerte. El extinto falleció a causa de herida de arma de fuego. Tiene un disparo en la región inguinar derecha con salida a nivel de la posa lumbar posterior. ¿Será enviado a Inacinto? Sí, señor. ¿Su nombre, doctor? Doctor Blasso, médico legista para los tribunales de la provincia de San Diablo. ¿Cuál es el impacto? No se ha visto el impacto en la región.